Con buena participación se llevó a cabo la segunda edición de la Noche de Museos en la capital poblana y el interior del estado, donde participaron 38 recintos culturales que ofrecieron al público magia, historia y sobre todo un fin de semana para convivir en familia. El preferido fue el Museo de la Evolución que se ubica en la zona de Los Fuertes. Pues sí, aprovechando para conocer o visitar de nuevo porque ya habíamos venido, pero a los niños les gusta mucho. Este sitio ofrece un viaje por el tiempo y muestra las diversas eras, animales fantásticos que existieron en algún momento, como dinosaurios y tiburones gigantes conocidos como megalodones. Pero eso no es todo, también maravillan algunos minerales y proyecciones. Pues sí, estamos aquí con la familia, aprovechando para que los niños y nosotros nos distraigamos y paseemos un poquito. La Noche de Museos abrió sus puertas de forma gratuita. En esta edición también se sumó el interactivo de la Batalla 5 de Mayo que exhibe, con el aniversario número 106 de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, diversos documentos, entre otros, que sirvieron como inspiración para que José María Morelos y Pavón redactara Los Sentimientos de la Nación, considerada la primera constitución y consta de 23 artículos. Es una primera vez que empezamos a agarrar este hábito de visitar museos a ver cuáles encontramos. Y hoy nos destacamos, bueno, como que nos pusimos como que a ver este, a ver qué tal estaba. Además, se habilitó una sala donde se pudo observar banderas que participaron en las tres etapas históricas de Puebla, la Batalla del 5 de Mayo, el sitio de Puebla y la toma de la ciudad. Noche de Museos surgió hace 10 años y en esta ocasión se espera superar los más de 23 mil visitantes que acudieron a la primera edición realizada en febrero pasado. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para CET Noticias, Juan Pablo Ramírez. ¡Gracias!